Luego de las protestas en el Instituto Tecnológico de Mérida para rechazar a la exdirectora del Instituto Tecnológico de Chetumal, Mirna Manzanilla Romero, el presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, Alberto España Novelo, reconoció que solo en nuestro estado se permite que personas de otras entidades arrebaten los cargos públicos aun cuando existe un gran número de profesionistas locales sin trabajo. Y esto solo se da en Quintana Roo, lamentablemente solo se da en Quintana Roo, nombraron a una persona, nombraron a la directora del Tecnológico, hay el malestar, pero nadie se manifiesta. Y lo más penoso que una sociedad de alumnos vaya a aplaudirla, los mismos maestros vayan a aplaudir esa imposición, esa vergüenza para Quintana Roo, y lo más lamentable que las autoridades estatales se presten para eso. No es posible que en todos los estados donde haya arraigo, hay pertenencia y se lucha porque cada estado sea dirigido por sus paisanos. En Quintana Roo nos mandan gente, nos imponen gente y nadie protesta. Uno de los fundadores del movimiento de unificación quintanarroense consideró que existe un retroceso en el arraigo al cerrarle las puertas a los profesionistas locales, contrario a lo que ocurre en el resto de los estados. El MUC nace porque Miguel Borges se rodeaba de gente de afuera y estaba desplazando a la gente del sur. Y surge un movimiento que agarró fuerza para reclamar, verdad, las oportunidades para la gente del sur, para la gente de Chetumal. Y resulta que hoy estamos peor que cuando Miguel Borges, porque nos están mandando gente de Yucatán y Campeche. En Yucatán mantienen un plantón en contra de Mirna Manzanilla por el arraigo yucateco que da prioridad a los nacidos en ese estado para ocupar cualquier cargo público. Dicho arraigo incluso alcanza al sector privado. Pero en Quintana Roo parece que ser nativo es contraproducente para aspirar a los cargos públicos, reiteraron los entrevistados. Para Notivision, Alberto Echazarrete.